Cada jueves desde Marisma a Wellness Center nos proponen una serie de ejercicios. La entrenadora personal Clara Careaga la semana pasada nos enseñaba a hacer ejercicios con el tren superior. Hoy en concreto ponemos en práctica el tren inferior para realizar ejercicios con máquinas y colchoneta. Así cerraríamos ese primer día de gimnasio que nos proponen. Tomen buena nota y a ponerse en forma. Hola, soy Clara Careaga, entrenadora del Marisma a Wellness Center y hoy vamos a ver en el gimnasio todas las máquinas que hay que trabajan el tren inferior, todo lo que trabaja de cintura para abajo. Empezamos con la máquina de pres de piernas, prensa de piernas. En ella trabajaremos prácticamente toda la pierna, glúteo, muslo por detrás, muslo por delante, gemelos, toda la musculatura de la pierna. Nos sentamos, colocamos lo primero en nuestra toalla. Colocamos la altura del banco, más arriba o más abajo, manteniendo la posición de pies y rodillas en la misma línea. Al flexionar, tengo la rodilla dentro de la base del pie. Los pies están separados, la anchura de la cadera y la lumbar está bien apoyada. No llego a la extensión completa de rodillas, no llego al bloqueo, para que el esfuerzo se quede en la musculatura y no en la articulación. Vamos a trabajar ahora los cuádrices, en extensión de cuádrices. Trabajaremos toda la musculatura del cuádrices, tanto el vaso interno como el externo. Colocamos la altura del asiento, de tal forma que apoyemos la lumbar y llegue el asiento hasta la corva. Recoja la corva, la parte posterior de la rodilla. Colocamos el rodillo justo de encima del empeine y lo subimos sin llegar a bloquear la rodilla. Empujo el rodillo adelante sin llegar a bloquear la rodilla y aguantando el peso al bajar, no lo dejo que caiga. Si llevamos una respiración adecuada, mejor. Soltamos el aire cuando hacemos el esfuerzo. Pasamos ahora a la musculatura posterior de la pierna, isquiotibiales. Colocamos la toalla y la altura del asiento adecuado. La altura de dos rodillos tenemos ahora. Pues el rodillo de adelante lo colocamos detrás de la articulación del tobillo. Subimos las piernas sin bloquear la rodilla. Apoyamos bien bien la lumbar. El rodillo tiene que estar pegado a la parte posterior del tobillo y pegado a la parte baja de la rodilla. Los tibiales bien apoyados. Empujamos el rodillo atrás sin que se despegue la lumbar. Está trabajando toda la musculatura posterior de la pierna y en esta otra máquina trabajamos la misma musculatura, incluidos gemelos, que trabajan ligeramente también, pero en una posición tumbado. Los codos están debajo de los hombros y mantenemos espinas, celíacas y pubis bien apoyado, que al hacer la flexión de rodilla no se despeguen para que no se doble la lumbar. En la otra máquina apoyamos la parte posterior, pues en esta apoyamos la parte anterior, en vez de apoyar la lumbar apoyamos bien espinas, celíacas y pubis, igual que en esta máquina de glúteo. Trabaja toda la musculatura glútea y apoyamos bien espinas, celíacas y pubis. Bajamos el rodillo y lo colocamos debajo de la rodilla, por la parte posterior. Y sin despegar el pubis, empujamos el rodillo atrás. Los codos se quedan apoyados, manteniendo la posición de la espalda muy recta, que no se articule ni una vértebra para no implicar a la lumbar. Hacemos el esfuerzo llevándole el rodillo atrás y aguantamos su vuelta, que no vuelva de golpe. Llevamos una respiración adecuada, soltando el aire al ir atrás, al hacer el esfuerzo. Aquí trabajamos la pierna por fuera, los abductores. También está implicada la musculatura glútea, en menor medida. Apoyamos la toalla y apoyamos bien la lumbar. Metemos un peso adecuado al número de repeticiones que tengamos que hacer. Cerramos las aspas, colocamos la espalda bien recta y abrimos soltando el aire, que en este caso es cuando vamos a hacer el esfuerzo. Al abrir, que no se despegue la lumbar. Mantenemos la columna con la lumbar bien apoyada. Y aguanto al cerrar, no dejo que se cierre de golpe. Trabajamos ahora la musculatura interna de la pierna, los abductores. Igual que antes, tenemos dos aspas. Ponemos un peso adecuado y abrimos las aspas. Apoyamos bien la lumbar y cerramos haciendo el esfuerzo para cerrar. Pero aguantamos la vuelta, que no se abra de golpe. Soltamos el aire cuando hacemos el esfuerzo, al cerrar. En esta máquina trabajamos toda la musculatura que hemos visto hasta ahora. Cuádrices, isquiotibiales, abductores, abductores, glúteos. En esta posición, con el rodillo por fuera, trabajaríamos los abductores, el músculo por fuera de la pierna. Sin mover las caderas, sin mover el resto de la espalda, la otra rodilla se queda ligeramente flexionada. Y soltamos el aire al abrir, intentando que no se mueva el resto del cuerpo. Si cambiamos, sin cambiar la posición del rodillo, luego lo cambiaríamos, pero si cambiamos de pierna, estaríamos trabajando en la musculatura interna de la pierna. Dejamos la otra rodilla ligeramente flexionada. Y cerramos, soltando el aire. Mantenemos el resto del cuerpo muy quieto. Y aguanto al abrir, que no se me abra de golpe. Sin cambiar la posición del rodillo y simplemente cambiando de posición de pierna, llevo la pierna atrás y trabajo la musculatura del glúteo, sin mover la columna. Mantenemos la curvatura de la lumbar siempre igual. Suelto el aire al ir atrás. Y mantengo el resto del cuerpo muy quieto. Sin cambiar la posición del rodillo y simplemente cambio de pierna y miro hacia el otro lado. Y lo que trabajamos ahora es el cuádriceps. La otra rodilla se queda ligeramente flexionada. Suelto el aire al adelantar la pierna. Manteniendo, aguantando la pierna al ir atrás, que no se vaya de golpe. Suelto el aire al ir adelante. Cuando hago el esfuerzo. Luego cambiaría el rodillo al otro lado. Y trabajaría de la misma manera. Pierna por dentro. Primero me coloco perfectamente y trabajo pierna por dentro. Sin cambiar la posición, abreviando para que lo veáis. Solamente cambio de pierna y trabajo la musculatura por fuera. Trabajo glúteo. Y si me doy la vuelta y cambio de pierna. Trabajo cuadríceps. Una máquina muy completa. Pero requiere mucha concentración en la posición. Vamos a trabajar ahora los óleos. Los gemelos. Vamos a colocar en la colocación, como siempre, apoyando bien bien la lumbar. La rodilla no se bloquea. Se deja ligeramente flexionada. Y el movimiento solo y exclusivamente de tobillo. Vamos a trabajar ahora todos los músculos que hemos trabajado antes. Pero con distintos aparatos en el suelo. Mira, aquí trabajaríamos igual que en la prensa de piernas. Lo mismo que lo hacemos en una plataforma inestable. Se puede hacer mucho más sencillo en el suelo. Con los pies en el suelo. O con un balón en la pared, rodando sobre ello. Lo que tenemos que intentar es que la rodilla no sobrepase demasiado por delante del pie. Que la espalda permanezca recta. Que no se articule ni una vértebra. Nos apeamos con cuidado. Y trabajamos aquí la musculatura posterior de la pierna. En la otra trabajábamos cuádrices, muslo por detrás, glúteo. Y aquí vamos a trabajar glúteo, muslo por detrás, gemelo. Toda la musculatura posterior. Subimos y bajamos con la espalda neutra. No articulamos vértebras. Y aquí flexionamos y estiramos las piernas con la columna en neutro. No llego a la extensión completa. Y notamos una gran activación en toda la musculatura posterior de la pierna. Vamos a trabajar aquí también, la pierna por detrás. Aquí hacemos más hincapié en el glúteo. Vigilamos que la rodilla no se adelante demasiado delante por delante de la planta del pie. Esto requiere más equilibrio. Mantenemos la posición de espalda muy recta y solo movemos la pierna. Se puede hacer sin balón. Se puede hacer incluso apoyándote. Apoyando una mano en algún sitio para mantener el equilibrio. Aquí trabajaremos sobre todo la musculatura del adductor, la pierna por fuera. También interviene el glúteo, también interviene la musculatura interna. Porque mantengo al bajar que no baje de golpe. Aquí levantamos el peso de nuestra propia pierna. Pero si nos ponemos un lastre, un peso en los tobillos, aumentaríamos el esfuerzo. Aquí hacemos unos círculos adelante y atrás, manteniendo el resto del cuerpo muy quieto. Solo se mueve la pierna. Si cambiamos de posición de pierna y estiramos la de abajo, trabajamos la musculatura interna del muslo, los aductores. Dejamos la pierna en una ligera rotación externa. La punta mira hacia el suelo y el talón hacia el techo. Podemos trabajar lo mismo que hemos hecho antes, sobre un bosu. Es más inestable, nos obliga a mantener una postura dorsal, con lo cual nuestros abdominales estarían trabajando para mantener la posición neutra de la columna. El esfuerzo muscular de la pierna sería muy parecido. Hago apoyo con la pierna que he trabajado antes y subo y bajo la de abajo, intentando trabajar la musculatura del adductor. Bueno, con esta sesión terminamos las jornadas de mi primer día en el gimnasio. Tenéis que hacerle mucho caso al monitor, tenéis que darle la importancia que se merece el estiramiento después de hacer los ejercicios, para llevar una buena vuelta a la calma. Y si tenéis alguna duda, mandadle un email al programa. Muchas gracias. Gracias.